Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, yo soy Lincey y este es un nuevo video de Reviews. Me llegó esta cajita, ¿quieres saber qué es? Mira, te voy a mostrar, es la nueva computadora más potente del mercado, que es una Asus, es súper gigante. Yo no la he abierto, así que la quiero abrir conjunto contigo, así que acompáñame y mira en este videito. Ok, tenemos listo esto acá, lo que es la caja, súper gigante. Esta computadora es una i9 que compré, la compré en realidad en Farabella. Yo estaba súper enojado con Farabella porque sus despachos son súper malos, pero esta vez sí funcionó. Bueno, yo dije, bueno, voy a darle una otra oportunidad. De todas maneras, la descripción de la computadora y todo lo demás se las voy a dejar abajo en el link de este video. Ahora sí, vamos a abrir la cajita para que observemos cómo es. Súper pesada. Es la Z2. Ahora sí. Vean, un solo sellito. Miren esto. Esto es una belleza. Bueno, así mis cabellos, por favor, que anden por ahí. Ok, viene otra caja. Pensé que era una computadora como tal. Viene en otra caja y aquí vienen sus otras cajitas. ¿Tiene más cositas? Esto. No sé qué es. Ah, es como... Ah, genial. Es como para colocarlo. Tiene otra cosa. No. ¿No trae otra cosa? Pensé que sí. Ah. Pensé que trae otra cosa. Miren, esto... Lo más impresionante es que viene toda esta clase de cosas. Viene con un bolso. Con un bolsito. Más cute. Además es que viniese con un bolso. Lo que bueno. Bolsita por un lado. Para no tener tanto desastre. Miren cómo es el bolsito. Es también de la marca Asus. Sí, se ve de buena calidad el bolsito. Pero adentro no lo tengo. Qué chévere que venga con un bolso, pero no sé. No me convence adentro porque es así como... Pero este... Está bien. Para salir, está bien. Pongamos el bolso al otro lado. Viene esto que es como una recostadera. O sea, como para colocar lo que es la computadora. ¿Cómo dónde se abre? Aquí. Vamos a abrirlo. Abre el chat todo. Y bueno, aquí está. Como para colocar la computadora. Ok, pero yo tengo mi propio... Yo tengo esto que es mucho mejor para colocar la computadora. Que esto lo compré aparte. Nunca hice review de esto, pero se los recomiendo. Y es para colocarlo en la parte de abajo para que no se resbale la computadora en realidad. Así que... Chévere. Viene muy protegida. Y además viene en otra caja. Una caja dentro... ¡Uy! Una caja dentro de otra caja. Miren, no es la computadora. Es otra caja que viene. Así que... Y así está. Súper... Está súper potente. Miren esto. Súper genial. Se ve el cesto donde tengo las cosas. Miren esto. Se llama Asus... Zenbook Duo. La goma espuma. Por un lado. La bolsita también. Por el otro lado. También tenemos esto. O podrán observar que... Debes a donde viene el cargador. Sí. Tiene una rayita. O un rayo. Así que vamos a cortar un poquito. Intento hacerlo con delicadeza, pero... Esta clase de cosas casi nunca funciona. Por aquí en la basura. Y ahora... ¿Dónde vamos a abrir? Aquí. Que es como una cajita que tiene imanes. Y vemos. Viene el cargador. Que es el cargador de la computadora. Vamos a removerle esto. Porque no es bueno que tenga este papelito. Después cuando uno ya lo está usando. Así que... A remover. Pero viene con su cargador. Bueno. El cargador no es liso. Aquí es como cargadorcito. ¿Suena? Dice ASUS. También. Por todos lados. O por todos lados. Obviamente si es la marca ASUS. La primera vez que compré una computadora de esta marca. Nunca la había comprado. Y... ¿Qué más hay dentro de esto? Debe estar el cable. Lo que es el... Debe venir lo que es el cable. Ah, pero mira. Viene. Ve como un pasadizo secreto. Se levantaba esto. Y... Y viene lo que es el cable. ¿Vienen más cosas? No. Así que viene muy bien organizado. Me encanta como viene. Es súper organizado. Y aquí viene la bolsita. El cable. Y bueno. Se quita este otro cable. Y aquí. Y se conecta. Acá. Y listo. Ok. Como esto lo compré acá en Chile. Directamente. Trae... Es de esta forma. Así que es genial. Porque en todos lados acá en Chile. Son de estos tres huequitos. No es estilo americano. Bueno. Vamos a acomodarlo. Por si acaso viene descargada la computadora. Ok. Bueno. Ya vimos. Ya vimos lo que estaba. Ahora me voy a sentar. Ya vimos lo que estaba aquí. Que era donde venía el cargador. Ya se conectó por aquel lado. Para estar pendiente. Para cuando se vaya a cargar. Vamos por aquí. Y ahora. Vamos a ver. Vamos a sacar. Lo de la otra caja. Que es esto. Donde viene la computadora. Es una de las computadoras más potentes. Que existe actualmente en el mercado. Yo la compré. Porque yo juego. Y también edito videos. Y ya mi computadora. Mi primera computadora. También es gamer. La que estaba. La primera computadora que me compré acá en Chile. Pero. Ya. Ya se estaba pegando. No me estaba funcionando para. Las ediciones de videos 4K. Se supone que esta. Va a resistir a cualquier. Marco de video. Wow. Wow. No puedo creer. Es completamente hermosa. Completamente hermosa. Y viene con esta hermosa presentación. ¿Qué más trae abajo? Vamos a ver. Ah. Wow. Trae más cosas. Excelente. Así como para cuando tú vas a teclear. Este. De esta manera. Porque es la manera correcta. Y no tenerlo todo el tiempo así. Porque se te dañan mucho las muñecas. Así que. Buenísimo por esta parte. No sabía que traía tantas cosas. La computadora. Ahora más. Porque hay más hueco. A ver aquí. Oh my god. El lápiz. Viene un lápiz. Bueno. Una computadora completamente para diseñadores. Así que viene con su lápizito. Como podrán ver aquí. También telemarcasos. Súper chévere. Ok. No trae más secreto. Párate en la caja. La caja. Como pudieron ver. Es súper elegante. Esta caja me encantó. Se pasó. Se pasó elegante. Bueno. Yo todo lo estoy dejando de un desastrozo ya. Ahora vamos a sacar. La computadora. De la. De su empaque. Ahí va. Para que veamos cómo. Wow. No es tan pesada. Pensé que iba a ser más pesada la otra. Ya la veis cuánto pesa. Pero miren esta belleza. Me encanta cómo se ve. Wow. Wow, wow, wow. Ahorita la vamos a abrir. Ok. Luego de que ya no haya nada. Que se imponga entre tú y yo. Vamos a traer este papel. Yo no sé si hay que retirarlo. Pero te trae todas las características de la computadora. Te es portátil del futuro. Bueno, y estas son las descripciones que tiene la computadora. Ok. Y es súper elegante. No les voy a negar esta. Esta computadora es súper hermosa. Ahora vamos a abrirla. Vamos a abrirla. Desde acá. Alright. Miren eso. Le quitamos esto. Que es para protegerla. Y claramente acá dice I9. Esta es la pantalla que tiene abajo. Bueno, el teclado viene de esta manera. Y bueno, aquí está lo que es la pantallita. Y esto se levanta. Wow. O sea que yo si la cierro, mira, se va bajando. Si la cierro, se baja. Yo creo que no se logra visualizar mucho de este lado. Vamos a ponerla de este otro lado. Aquí. Acá. Esto es perfecto. De este otro lado se logra visualizar cómo baja la pantallita que está acá. Y mira cómo sube. Delicadamente. Súper buenísimo. Vamos a acercarla. Y aquí está. La vemos de esta manera. Aquí está bajando. Si la cerramos. Qué buena. De verdad. Ahora vamos a encenderla. Si es que viene cargada. Porque si no enciendió de una vez es porque está descargada. Así que para ello. Cargador. Ok. Ahí está encendiendo la computadora. Y bueno. Ahí vendrían todas las configuraciones necesarias porque viene con OneDone. Pero. Se colocaría y quedaría de esta manera. Entonces voy a configurarla. Y ahorita seguimos con esta review. Y les voy a decir cómo. Ya acomodadita. Pero miren. Esto quedaría más o menos así acomodada. Y bueno. Esto se le colocaría por debajo para cuidarla. Para que no sea. Esto es un. En realidad esta es un antirresbalante. Y. Vamos a acomodarnos bien. Vamos a remover. Sobre todo esto. Vamos a removerlo. Ya les voy a seguir mostrando de cómo va a estar quedando esto. Cómo está funcionando esto. Vamos a configurar la computadora. Y ya seguimos. ¿Qué teclado quieres usar? Latinoamericano. Entiendo que quieres usar Latinoamérica. ¿Verdad? Sí. Es correcto. ¿Escribes también con otra distribución del teclado? No. No. Ahora vamos a conectarte a una red. Así podrás conseguir actualizaciones, aplicaciones y vídeos de gatitos cuanto antes. Vídeos de gatitos. ¿Qué tal la primera en la lista? ¿Qué? Ahora introduce tus credenciales. Ok. Credenciales del internet. Ya está todo vinculado. En la medicina ya está todo vinculado. Vamos a darle siguiente. Y si se fijan. Acá el mouse está de este lado. Es ordenar alguna configuración importante. Este es el día que se ve la computadora y se ve esta pantallita acá. Sin aceptemos términos y condiciones. Así. Aquí me está pidiendo configurar mi rostro. Así que. Vamos a ver. Ahí está. Ahí configuró todo lo que fue mi cara. Hizo como unos puntitos. Y vamos a crear un pin que es mucho más fácil para iniciar sesión. Ya creamos nuestro pin y hay que aceptar todas las normas y condiciones que tiene. En este paso lo que estaba haciendo era configurar la computadora para que tuviese los programas que trae por defecto. Bueno, se supone que ya está listo. Bueno, se supone que ya está listo. Y mira, me está diciendo hola. Y ya está encendiendo. Y bueno, aquí vamos hacia lo que es la configuración. Vamos a esperar a que se configure y cuando esté toda configurada volvemos. Ok, no le mostré lo que, como era lo del lápiz, le mostré cómo estaba. Entonces, lo voy a sacar acá para que lo puedan observar. Voy a darle vuelta. Y hacemos así. Sal batería. Bueno, aquí atrás, si lo pueden ver o observar, está la batería. Es una sola. Esto es como una triple, triple, triple. Es súper chiquita. En realidad es muy delgadita. Pero, insisto, si ustedes se acuerdan de mis otros reviews de la computadora. Ah, bueno, y tuve que quitarle ese punto que les mostré al principio. Este punto, para que pudiese leer la computadora. Y no se descargara. Pero me fuese gustado que fuese como el lápiz que tiene la tablet. Que fuese como este lápiz que están viendo acá. Que esto es de la tablet. Y este es recargable. O sea, no viene con otra, con una batería. Es simplemente recargable. Pero no va a funcionar con esto. Porque, ah, porque esto funciona. Es a nivel de por Bluetooth. Entonces, no creo que se pueda adaptar hacia esto. Algo que no voy a poder hacer. Bueno, tal vez sí. Pero por cuestiones de tiempo. Mira, ahí estoy yo. Esto es la cámara. Como graba de manera guau. Y cuando yo le di aquí guardar. Estos archivos guardar. Apareció la pestaña acá abajo. En esta parte de abajo. Donde, bueno, también está aquí. O sea, yo la puedo mover por aquí. Lo puedo colocar donde quiera. Y ahí están las otras. O los otros videos que yo he estado grabando. Mientras tanto, este es el que acabo de grabar. Y guau, se ve súper. Se ve súper, súper genial. Y de verdad. No les voy a mentir. Yo lo recomiendo 100% la computadora. Pero también es por cuestión de aprender sobre ella. Porque tiene muchas funciones. Demasiadas, diría yo. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando ahora con lo que es. Bueno, le instalé mi micrófono normal. Hola. Y estoy grabando directamente con la cámara de la computadora. Y es increíble cómo se ve. O cómo están las. O cómo está la imagen de esto. Así que ahora sí. Nos vamos hacia la configuración. O sea, vamos a ver los materiales que descargué. Cómo se ven. Cómo están esto. Para poder editar y mover. Pa' aquí, pa' allá. Ya, ahora quiero que escuchen cómo se escucha. Esto es solamente con el sonido de la computadora. O sea, los parlantes nada más. Los altavoces, mejor dicho. Lo que es, bueno, le instalé mi micrófono normal. Hola. Y estoy grabando directamente con la cámara de la computadora. Y es increíble. Bueno, como ya pudieron observar, de verdad digo que es increíble. Porque es increíble cómo se escucha. Se escucha muy, muy bien. Así que, parlante. Manito arriba. La computadora del mañana. Así fue bautizada la laptop cuando salió al mercado. Ya que es una de las más potentes del mercado hasta el momento de grabar este video. Sus especificaciones son un procesador Intel Core i9. El modelo de la tarjeta de video es RTX 3070. El tamaño de la pantalla es de 15.6 pulgadas. Es totalmente táctil. Tanto la pantalla de abajo como la de arriba. La unidad de estado sólido SCD es de 1 TB. Además, la velocidad del procesador es de 2.4. Para más información sobre la misma, te la voy a dejar acá en el link del video. Recuerda darme un me gusta. Bueno, y el precio de esta belleza es nada más y nada menos que 2.999.990. Eso traducido en dólares son 4.031 dólares aproximadamente. Bueno, hasta acá este video de la nueva computadora más potente que existe actualmente en el mercado. La ASUS Core i9. O sea, Core i9. Nos vemos en la próxima. Yo soy Nancy He. Coméntame aquí abajo qué te pareció. Y si querías ver más, qué más funciones hace. Bueno, te lo voy a estar mostrando. Pero es una computadora igual que las demás con algunas cosas más. Como por ejemplo esta que es para diseñar o editar y cosas así que tú te guste más. Para ser feliz. Yo como por ejemplo me encanta estar editando videos. La recuperé porque necesito que se pudiese adaptar a lo que es los videos 4K que es pues insoportable. Y esta computadora lo soporta totalmente. Me despido de ustedes. Chau, chau. Yo soy Nancy He. Y recuerda suscribirte. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Chau. 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 ¡Gracias!